Voy a sacar una muestra de la solución nutritiva. Hace un momento hemos regulado el pH y hemos dejado circulando por lo menos otros 50 minutos para que pueda homogenizarse con los que están dentro de los tubos de cultivo del tanque. Aquí está por lo menos 3.000 litros de la solución nutritiva y allá tenemos algo de 900 en los tres bancadas o tres bancadas y media, son 35 tubos. Y voy a volver a verificar el pH de la solución nutritiva. Pues en este caso nos marca 4.83. Está un poco bajo, es que le hemos echado demasiado ácido hace un momento, por eso bajó. Pero no bajen de 4, ¿no? Tenga mucho cuidado. Ahora, ¿qué voy a? 4.75. ¿Qué hago en este caso si mi pH está muy bajo? Lo que tengo que hacer, tengo dos opciones. Opción 1, agregar más agua para que el pH me suba. Creo que eso vamos a hacer, ¿ya? Eso vamos a hacer porque lo veo que el pH está 4.75 para que no me genere quemaduras en el sistema radicular. Nunca bajen el pH de un valor de 4. El agua tiene un pH entre 7.95 hasta 8. Pues lo voy a meter más agua para que el pH me suba, como hicimos en el reservorio chico. Y luego agregamos los nutrientes. O recién teníamos que agregar, pero no ha sido necesario para allá. Le voy a meter más agua para que el pH me suba. La opción 2, si en caso que ya estaría muy lleno el reservorio, pues tienes que subir con hidróxido de sodio. Le agregas poco a poco hasta que el pH llegue a 5.9, 5.8. Esa es una opción si tú ya tienes el reservorio muy lleno. Pero antes de eso, ¿cuánto medía la conductividad eléctrica, los nutrientes? Igual lo vamos a hacer acá. Pues está 1.400. 1.429. Está un poco bajo, ¿no? Mínimo 1.8. El pH está 4.7. Lo que puedo hacer acá, para aprovechar, están bajo la conductividad y el pH me tiene que subir. Entonces el pH es lo que más cuiden, más tienes que cuidar. Lo voy a agregar, como está con agua, para no volver a hacerlo, para ganar tiempo y así que tú lo veas. Lo voy a cerrar, el grifo y nutrientes más le voy a agregar. Le voy a agregar de cada uno, pues a 1.8, casi son tres bancadas, aquí son 3.000 litros. Por lo menos voy a colocar casi en esta un litro y medio. Un litro y medio le voy a echarlo. Ya, un litro, aquí está, un litro, bueno, casi un litro. Tengo un litro exacto. Ok. Pues que esté entrando agua, está muy bajo el pH. Eso tienes que enfagar, ¿no? O sea, si no vas a hacer generar reacción de precipitación. Luego el A. La misma cantidad, pero primero le voy a homogenizar. Se salió el agua. El último, el C. Muy bien, ya lo tenemos. Luego, vamos a volver a sacarlo, pero yo sé que aquí el pH todavía falta subir. Ok, entonces. Estaba a 1.490. Bueno, subió casi nada. Porque es harto volumen allá adentro, aquí está. 1.49, casi 1.5. Pues subió muy poco, muy poco la conductividad eléctrica. Y estaba a 1.30 y pico, creo, al principio. Y el pH, ¿cuánto está ahorita? Es 4.5. Ya subió algo más el pH, ya está casi 5. 5.09. Estaba 4.97. 5.1 redondeando, pues ya está subiendo el pH, ¿no? Esa es una forma, con solamente agua puede subir el pH de la solución nutritiva. Voy a echar un litro más de cada uno de ellos, así para tener más nutrientes. Esa cantidad, solamente. Luego el B. Pues no hemos homogenizado. Gracias. 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 Y ya lo tengo, ya está. Voy a cerrar el grifo, ¿no? Que estaba saliendo agua, porque el pH estaba demasiado bajo. Y lo voy a sacar nuevamente. Donde está mi vaso. Si algo aumentó su concentración de nutrientes. Estaba 1.490. 1.580. 1.600. 1.6. 1.6. 1.6 microciemes. Está en el rango adecuado. Bueno, sí, faltaría 0.2 puntos más, ¿no? Y el pH, pues 5.12. Ya está subido a 5.07. Está en el rango muy abajo. Vamos a seguir aumentando más agua, por lo menos que llegue a 5.8. Y así, ¿ya? Bueno, esa es la manera, la forma como uno lo va haciendo. Ahora, está 1.6 miliciemes la conductividad. Si la aumento más nutrientes, me va a seguir subiendo. Ok, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!